Muchísimas gracias por esta distinción a todo el jurado de los premios Platino. Muchas gracias, Enrique Cerezo, por haber iniciado este maravilloso premio Iberoamericano. Es fantástico, cada vez que participo es notable, celebro cada instante en venir aquí. Lo quiero compartir con los verdaderos hacedores de esta miniserie maravillosa, que es el encargado, Gastón Duprat, Mariano Kohn. La verdad, los felicito chicos, han hecho algo fantástico con un equipo creativo junto a Manuel Díez, Jerónimo Carranza, Diego Bliffer. Han hecho algo fantástico, un guión extraordinario para los artistas. Tener en una sola línea, poder pasar de ser un ser angelado, empático, alguien oscuro y siniestro, es algo que muy pocas veces se da para un intérprete. Es realmente fantástico y lo celebro y lo agradezco que me hayan convocado, lo mismo que a la plataforma, Disney, Star Plus, al señor Diego Lerner. Y nada, lo comparto con mi querida esposa María Inés y con todos ustedes, colegas, actores, actrices españolas, españoles, latinoamericanos. Es un verdadero placer estar acá. Muy buenas noches para todos. Con todos ustedes, Juan Carlos Arciniegas, Fernando Tejero, Sala Linares y Cayetana Guillén-Corto. Como embajador de los platinos, solo quiero decir gracias por estar todavía caminando con nosotros. Hay mucho camino por delante. Las dominaciones al platino, a la mejor dirección de arte son Eugenio Caballero, por Bardo, Falsa Crónica, de unas cuantas verdades. Francisca Correa, por 1976. Micaela Sayek, por Argentina, 1985. Y Pepe Domínguez, del Olmo, por Modelo 77. Y el platino es para... Es que ensayamos, pero es complicado. El premio platino, 2023, a la mejor dirección de arte es para Micaela Sayek, Argentina, 1985. Emocionada y con una amplia sonrisa, Micaela Sayek sube al escenario a recoger su merecido premio. Directora de arte, nominada por esta película Argentina, 1985. Un trabajo genial, la puesta en escena, los escenarios de cada uno de los personajes, la manera de vestir y ahora su arte. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los platino, gracias a todos los productores por la confianza y la libertad con la que trabajé. Gracias a Santi Mitre por tu cine, siempre te lo digo, por hacerme crecer, por esos equipos de amigos maravillosos que armás. Gracias a mi equipo de arte, son los mejores. Los veo en cada plano, también se los digo siempre, los adoro. Y gracias a mi familia, a mis viejos y especialmente a Hernán y a mis hijos, Teo y Joaquín, que me apoyan y me bancan en esto de hacer cine, que está buenísimo, pero a veces es difícil alejarse de casa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.